¿Cuál es el problema de los moldes rígidos? No caben los moldes rígidos, el sistema binario, no funciona, pero sobre todo para tener una vida de estas que merezcan la pena ser vivida, para poder relacionarte en libertad, no puedes oprimir. Cuando yo empecé a tener más apariencia masculina, a ser leído más como no, a ser tratado como tal, a grabar los códigos de la masculinidad, por mucho que yo era feminista y por mucho que yo la desconstruía, y que el mundo em comenzó a tratar en masculino y que se me llegís como no y como hombre, va a ser cuando me va acabar todo el peso de la masculinidad de sobre y todo el peso de los privilegios. Probablemente los hombres, ya que estamos en la posición de poder, tenemos más responsabilidad de dejar que surgen nuevos modelos de masculinidad que trenquen el que hemos hecho hasta ahora. Los hombres venimos con una cuidad muy grande, con una desconexión muy grande, necesitamos un tiempo para encontrar el ritmo en todo este proceso de ir hacia arriba. Los hombres venimos con una cuidad muy grande, necesitamos un tiempo para encontrar el ritmo en el que nos hagan.